Defendemos el interés general, que es defender a los ciudadanos de todos los abusos del poder y hacerlo cuando no actúa el fiscal. Muchas veces, yendo por delante, antes que el fiscal, que se ha sumado después a muchos de nuestros procedimientos, lo hemos hecho para frenar el latrocinio de las cajas de ahorros y para que les devuelvan a los ciudadanos lo que les han robado. Porque ese es el objetivo. Nuestro objetivo no es meter a la cárcel a los ladrones. Nuestro objetivo es que los robados recuperen lo que les robaron. Luego, si les meten en la cárcel, le está bien también. Que les devuelvan a los preferentistas lo que les robaron. Para eso hemos de conseguir que condenen a alguien, claro. Porque si no, no hay manera de que les devuelvan a los preferentistas lo que les han robado. Hemos actuado también contra otro tipo de corrupción política, que nos parece, por ejemplo, robar derechos a los ciudadanos, que es lo que hace Artur Mas. Porque como parece que es poco los recortes, pues también nos quieren recortar derechos, ¿no? A los ciudadanos que no son nacionalistas. También por eso hemos actuado frente a Artur Mas, porque les roban los derechos a los ciudadanos catalanes. Y también en defensa del interés general hemos ido. Y algunas de estas cuestiones que les acabo de citar han tenido ayer, y con esto acabo, expresión, en fin, feliz a través de dos sentencias. Es la primera vez que un juez condena al Partido Popular por mentirosos. Que yo sepa. Porque en las urnas les han solido condenar los ciudadanos. Pero ayer hemos conseguido que les condene un juez por mentir. Por mentir, en este caso, en relación con el comportamiento de Unión, Progreso y Democracia. Y hemos conseguido que el juez les obligue a repararlo y se demuestre la verdad de cómo es este partido político. Esto es lo importante. No se puede regenerar la democracia mientras no se persiga la verdad. Y mientras la mentira sea gratis en España, no habrá regeneración de la democracia. Y por eso hemos llevado a los tribunales a Rafael Merino y a Rafael Hernando, porque mintieron respecto de cómo se financiaba Unión, Progreso y Democracia. Mintieron a sabiendas de que estaban mintiendo. Y el juez les ha condenado. Y la segunda sentencia que hemos conocido ayer es una sentencia del Tribunal Constitucional que les va a explicar ahora mismo Ramón Marcos, porque tiene que ver con una serie de requerimientos y con una serie de denuncias planteadas desde la Asamblea de Madrid. Por primera vez, el Tribunal Constitucional, en un amparo que hemos solicitado desde el Grupo de Unión, Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, frente a decisiones adoptadas por la mayoría del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, en la mesa de la Asamblea de Madrid, que impedían al Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia y, por tanto, a los ciudadanos que pudiéramos plantear iniciativas en relación con Eurovegas, en relación con la corrupción, en relación con la petición de comparecencias para que nos explicaran determinadas decisiones sobre política social, impedían que esas personas y que esas iniciativas se pudieran tramitar en la Asamblea de Madrid. Recurrimos en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. He de decirles que, además, es la primera sentencia que cae respecto de siete recursos que hemos hecho, porque ha habido más de 70 iniciativas del Grupo de Unión, Progreso y Democracia que el Partido Popular ha impedido que se tramitaran en la Asamblea de Madrid, en cosas muy relevantes, en la privatización sanitaria, sobre Eurovegas, relacionadas con la corrupción, relacionadas con la responsabilidad de Caja Madrid, comisiones de investigación que hemos pedido también sobre Caja Madrid, sobre el canal de Isabel II, o sea, las cosas más importantes que estaban ocurriendo en la Comunidad de Madrid, cosas que además tenían trascendencia nacional, y sistemáticamente el Grupo Popular, el Partido Popular, la Asamblea de Madrid, en la mesa, impedía que se pudieran tramitar estas iniciativas. Que esta actuación del Grupo Popular venía ocurriendo también en legislaturas anteriores, pero ni el Partido Socialista ni Izquierda Unida interponían recursos de manera sistemática ante el Tribunal Constitucional. Hemos conseguido, por tanto, defender de forma adecuada los derechos de los ciudadanos para que estas iniciativas se tramiten, y ha habido este amparo por parte del Tribunal Constitucional. Y van a llegar más sentencias en las próximas semanas, porque ya están los otros procedimientos también muy avanzados.